Mis queridos amados hermanos, que Elohim me les bendiga mucho. Hoy quiero hablarles de un tema. El tema no es de los favoritos. Yo veo que las personas buscan información, que si viene juicio, que si el arrebatamiento, que si va a caer un meteorito, que si vienen días oscuros. Y usted ve ahí que están miles y miles y ellos están ahí queriendo buscar información. Otros se refugian en la religión, en la gracia, escuchar esa gracia que le permite vivir una vida alejada de los mandamientos de él, sin compromiso, sin entrega, sin caminar en el camino que le llamó, una carrera que correr y no están corriendo nada. Y veo que todos se desbordan, pero hay un tema que no es nada popular. El tema del amor, Elohim, el tema de la obediencia, de la santificación. Esos temas, se los digo, siempre que publico temas así, la gente no le pone atención. Pero si usted le pone algo, con un tema así, como tribulación, todos quieren escuchar. Pero no le aman, no están preparados. Entonces, meditando con el Padre, orando, tuve que pedirle perdón. Y le dije, tengo que decirte algo, aunque ya tú lo sabes. Entonces, tu pueblo no te ama. ¿Saben lo que es, cómo debe sentirse alguien? Imagínese que usted sea un padre, una madre, y que alguien le tenga que sinceramente decirle, mira, tus hijos no te aman. Están ahí, pero no te aman. Te llaman papá, te llaman mamá, pero no te aman. ¿Sabe qué doloroso? Debe sentirse eso. Póngase en ese lugar. Que usted sepa que sus hijos no le aman. Y que alguien de confianza, con seguridad, que haya escuchado cosas o visto cosas, le diga a usted, mira, yo sé que esto duele, pero tengo que decírtelo. Y que tú, conociendo, conociendo, porque el ojín conoce los corazones, sabe que es verdad. Entonces, nosotros tenemos la mente de Yeshua. Podemos discernir cosas, ver cosas, sentirla. Y me he dado cuenta que su pueblo no le ama por la razón de que no le conoce. Si le conociera, le amara. Porque él sí nos ama. Él nos busca. Él nos habla. Él sí nos ama. Y quiero que vayamos a algunos versos de las Escrituras. Y yo quiero que con este mensaje de hoy, usted se quede. Escúchelo. Porque puede ser que usted tenga mucha información y sepa mucho de él, pero no le conozca. Y hay muchos hoy que no aman la palabra, que se la pasan criticando, que son supuestamente religiosos, pero no tienen amor al prójimo, no aman, no han dado su vida completamente a él y creen, creen que se van con él. Y ese es el problema grave. Y este mensaje no es ni para criticar, ni para juzgar. Esto es para que, por favor, usted se autoanalice si usted verdaderamente le ama. Y vamos con este mensaje a analizar. Póngase y mírese en un espejo. Si lo ama y si no lo ama, más que a las cosas y a su trabajo y a su dinero y a su familia, esto es tiempo de buscarle. Porque cuando usted se dé cuenta y le conozca del amor de él hacia usted, usted cae rendido. Pero es que muchas veces el enemigo tiene a su pueblo entretenido con cosas y no le deja conocer ese amor. Creen que le conocen, no le conocen, no le conocen. Y yo le decía, Padre, perdónanos y ten misericordia de nosotros, porque tu pueblo no te ama. No te ama. Ama otras cosas más que a ti. Y la Escritura dice claramente que tenemos que amarle a él sobre todas las cosas. Y vamos a analizar. Por favor, póngale atención a este mensaje. Y si usted es de lo que sí le ama. Amén. Y glorifico al Padre por eso. Porque eso es lo que yo deseo, que usted le ame, que le conozca. No que esté buscando información. Mira que si el fin viene, que si viene el día de los juicios. Y yo, pero tú estás preparado, le amas lo suficiente para poder pasar esa prueba. Porque sin amor, como dice la Escritura, no somos nada. Podemos tener mucha profecía, mucha información, mucha fe, mucha esperanza. Sí, yo lo espero, me va a venir a buscar. Pero si usted no le ama, usted será de esos que tocarán la puerta y le dirán, no le conozco. Pero yo prediqué y yo hice esto, no le conozco. Entonces, por favor, tómese el tiempo. Analice este mensaje. Analícelo. Ore. Porque yo, mi deseo es, y es el deseo del Padre, que ha puesto en mi corazón en este día, es que usted realmente le conozca. Como él debe ser conocido. Pero no de oídas, porque de oídas muchos le conocen. Pero que tú veas, que tú lo veas a él, que tú lo ames a él. Sobre todas las cosas, sobre tus hijos, sobre tu mamá, sobre tu esposo, sobre tu dinero, sobre tu trabajo, sobre tu casa, tu carro, sobre todas las cosas. Muchos dicen que sí, de boca. Pero su corazón no le conoce. Está lejos de él. Por favor, póngale atención a este mensaje. Vamos a ir a leer Juan capítulo 21. Y vamos a ver en el verso 15. Algunos, no lo voy a leer completo hasta el final, pero lo voy a tocar algunos. Mire, dice, Volvió a decirle la segunda vez. Pedro, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Sí, maestro Adón, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Es como, si él te preguntara ahora mismo, María, hija de Pedro, o hija de Ramón, o Ana, hija de Gustavo, Susan, hija de María. Si él le preguntara a usted en este momento, ¿me amas? Seguro usted dijera, Sí, yo te amo. Y él le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pastoreando mi rebaño? ¿Estás llevando el mensaje? ¿Estás haciendo mi voluntad? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás dando todo? ¿Te estás entregando? ¿Estás amando al prójimo? ¿Te estás preocupando por las almas? ¿Le estás hablando de mí? Apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Lo amas? ¿Lo estás poniendo a él, el reino de él, primero que tu familia, que tu trabajo? Oh, tienes excusas. No, porque es que mis niños, no, porque es que mi familia, no, porque mi esposo, no, porque mi esposo no me deja, o mi esposa no me deja, o tengo mucho trabajo y tengo que graduarme, y quiero, o sea, ahí está la pregunta. ¿Me amas? Muchos responderíamos sí, pero ¿verdaderamente me amas? Entonces, luego, en el verso 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Yeshua. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Maestro, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Yeshua, Adón, ¿y qué de este? Miren la actitud, la actitud de Pedro, a Pedro que le acababa de preguntar tres veces que sí lo amaba. Él ve que estaba Juan, Juan era el discípulo que amaba a Yeshua, pero ¿por qué Yeshua amaba a Juan? ¿Por qué Juan lo amaba? Y había un amor correspondido. Entonces, hay muchos que quieren ese amor, pero no están dispuestos a recostarse en el costado de Yeshua. Recuerden, en Cantares, ¿quién es esta que sube del desierto recostada de su amado? Entonces, nosotros tenemos que estar enamorados, enamorados de Él, recostados, porque Él nos ama y tenemos que conocerle para corresponder a ese amor. Entonces, Pedro le dice, ¿y este? ¿y este qué? Es como una expresión, ¿y este qué es lo que se cree? ¿y este qué va a hacer con Él? Y mire lo que Yeshua le dice, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Realmente eso es lo que le dice, ¿y a ti qué? Sígueme tú. No te preocupes de los demás, de la relación de los demás. Tú, síguele a Él, porque ya en el verso 19 Él le dice a Pedro, sígueme. Si tú le sigues a Él, pero para tú seguirle, tienes que dejarlo todo. Casas, tierras, dinero, trabajo, lo tienes que entregar todo. Mateo 10, 37 dice, El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, aún nuestras propias vidas tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero, ¿cuántos están dispuestos a negarse a sí mismos para buscar lo que Yeshua busca? ¿Qué Yeshua quiere? Su rebaño. Que tú cuides de su rebaño. Que tú ames al prójimo. Porque cuando tú amas al prójimo, estás mostrando que tú amas a Elohim. Cuando tú te entregas y amar no es solamente tener misericordia del prójimo. Amar a tus enemigos, hacerle bien a los que te hacen mal. De ahí te vas a dar cuenta si tú verdaderamente amas a Elohim. Llevarle el mensaje. Hablarle de la verdad. No querer simpatizar con el hombre sabiendo que se está perdiendo. Habla. Pastorea. Apacienta las ovejas. Habla. Hay personas que dicen que aman a Elohim y aquellos que tienen Facebook están blanco. No tienen un solo mensaje para darle a nadie. No alimentan. Son ese sielbo que no sirve para nada. Hablan que sí, ahí sí. Yo leo la Biblia. Yo oro. ¿Y qué haces? Apacientas el rebaño. Apacienta las ovejas. Entonces, él le dice a Pedro, mira, si yo quiero que Juan permanezca vivo hasta que yo venga, yo así lo puedo hacer. Entonces, este dicho dice, se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Yeshua no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, cada cual tenemos que buscarle a él personalmente, independientemente de cómo lo busquen los demás. Él tiene un amor especial para cada hijo. De la manera que él es conmigo, es diferente la manera que él es contigo. Entonces, cada cual dará cuenta. Cada cual tiene que buscarle en intimidad, solitario con él. Por eso le pregunta, tú me amas, ¿qué tú estás haciendo? Porque la evidencia de tu amor es como tú vives. Cuando tú pones otras cosas primero que buscar el reino de los en sus justicias, pero tú quieres las añadiduras, pero tú no buscas el reino primero. Entonces, fíjense que la pregunta que le hace a Pedro va relacionada con llevar el mensaje, con darle la comida a tiempo a los de la casa, con el siervo fiel. Ahora, a mí me llama mucho la atención la historia de Enrico y Joshua. Y quiero que también vayamos ahí, pero quiero antes de eso hablarle un poco de lo que es el amor, el amor que está en 1 Corintios capítulo 13, vamos a leer del verso 4 al 8, dice, el amor es sufrido, es bueno, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Y en el verso 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, es esa la clase de amor que tú tienes, un amor que sufre, un amor que le duele las injusticias, un amor que se goza en la verdad cuando alguien entiende, comprende, que le lleve el mensaje aunque tenga que sufrir por llevarlo, pero no importa, yo lo voy a seguir llevando. Un amor que aunque te hagan mal, tú le haces el bien al que te hace mal, porque tú no guardas rencor. Un amor que espera, que es paciente, un amor que no tiene envidia, que no es envanecido. Y dice la Escritura, seguid al amor, seguidle. En Mateo capítulo 22, en el verso 36 al 40, dice, Maestro, se le pregunta a Yeshua, dice que los fariseos, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torah, de la ley? El gran mandamiento, ¿cuál es? Y él le dijo, amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, el Shema, ¿verdad? Amalo. y fíjense, es con todo, con todo corazón, mente, fuerza, alma, y le dice, este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo lo voy a repetir de nuevo, amarás a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. pero yo veo hoy mucho egoísmo, mucha gente que solo piensan en ello, en su familia, en sus propias cosas, que no piensan en el pobre, no piensan en el prójimo, no piensan en el que está perdido, están ahí para muchos criticar, dicen que saben de la Biblia y te dan un, te envían un tema, te lo ponen ahí para contradecir lo que tú dices, pero tú entras a sus perfiles de YouTube y están vacíos, no tienen una sola palabra que dar, pero son rápidos para juzgar, para condenar, para maldecir y son, supuestamente pertenecen a una religión porque te hablan con la misma Biblia. ¿Dónde está el amor ahí? Porque muchos dicen, no, es que nosotros no estamos en la ley, nosotros estamos en el amor, pero ¿dónde está el amor allí? Porque tampoco está, porque el que ama el ojín ama al prójimo y el que ama al prójimo ama al ojín, cumple la ley. Entonces, aquí, el mismo Yeshua lo dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Tanakh, la ley y los profetas no ha sido abolido como muchos creen. Yeshua dijo, no he venido a abolir ni la ley ni los profetas, porque de estos dos mandamientos depende. Ahora, usted tiene que buscar qué significa la palabra depender. Depender. Ejemplo, sus hijos dependen de usted, si usted tiene hijos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si usted no le da comida, ellos no comen. Si usted no le da techo, ellos pues vivirían en las calles. Usted, ellos dependen de usted que lo lleve al médico si se enferman. Dependen. Entonces, cuando aquí dice que de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas, ¿qué quiere decir? Que no pueden estar separados. Depender es hallarse sujeto a una autoridad o jurisdicción. Búscalo en el diccionario. Depender significa someterse, sujetarse, subordinarse, necesitar. Entonces, usted ha escuchado personas que dicen, no, solamente ahora es el amor, no tenemos que hacer nada porque nada más es amar a Dios y amar a su prójimo. ¿Usted ha escuchado eso? El que ama a su prójimo no le roba, no lo mata, no lo envidia. La Escritura dice, ¿qué ventaja tiene que tú ames a los que te aman? Ama a los que no te aman. Pero vuelvo y le digo, amar no es solamente pues procurar el bien de los demás, pero también cuando procuramos el bien de los demás, le vamos a dar el mensaje de salvación. No lo vamos a dejar así. Entonces, hay muchas personas que dicen, sí, yo le amo, pero ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? Porque veo que muchos tienen sus confianzas puestas en las cosas de este mundo, eso no es amarle a él. Y muchas veces solamente hay que mirar sus perfiles para darse cuenta que tanto le aman, porque el que ama se preocupa de las almas, porque el que ama el hojín ama al prójimo, y el que ama al prójimo, mire, le va a dar el mensaje aunque ese prójimo se levante y lo insulte y le diga cosas. ¿Por qué? Porque quiere el bien. Si yo le digo, por ejemplo, le pongo un mensaje, mire, prepárate, el tiempo del fin viene, y esa persona viene y me insulta, no, el fin no viene, no va a pasar nada, usted es una falsa, un hereje. Yo sigo amándole, yo sigo pidiéndole al Padre que abra sus ojos. Entonces, vamos a ver la historia del joven rico y Yeshua. Dice en Marcos, capítulo 10, vamos a leer del 7 en adelante, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire, él está diciendo aquí, este joven rico, muy rico, va y se arrodilla delante de Yeshua, le llama rabí, maestro, y le llama bueno, y le pregunta a él, ¿qué tengo que hacer para yo tener la vida eterna? ¿y qué le responde Yeshua? Le dice ahí, bueno, ya mira, no hay que cumplir la ley, ya eso fue abolido, él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Elohim, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, usted está mirando, él le menciona los mandamientos, y alguien dirá, pero ahí no dice que guarde el día de reposo, como muchos dicen que no hay que guardarlo, ¿verdad? pero tampoco dice que ames a Elohim sobre todas las cosas y a tu próximo como a ti mismo que son los dos mandamientos más importantes, entonces ven como la gente rápido toma esto para decir, bueno, esas son cosas que tenemos que hacer, no, él está mencionando esos mandamientos sabiendo que él lo que le iba a responder, porque todos sabían que esa era la ley, el mandamiento más importante todos los fariseos lo saben, amar a Elohim sobre todas las cosas, el Shema a Israel y amar a tu prójimo como a ti mismo, el segundo más importante y todos estos mandamientos lo sabían, porque él mismo le dice todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿por qué? porque desde pequeño se le enseñaba, entonces, respondiendo, ¿verdad? él le dice esto, mira, todo esto yo lo he guardado, sí, pero ese joven sabía, sabía que le faltaba algo y Yeshua le dice lo que le falta y le dice, porque, mire, si él no supiera que le faltaba algo, no le hubiese preguntado, ahora la pregunta es, analícese en su vida, por un momento, pare y piense, ¿usted piensa que le falta algo? allí donde tú estás, quizás en la religión que tú sigues o al maestro que tú sigues, te sientes vacío, vacía, sientes que hay algo que te falta, ahí está el punto, ¿te falta algo? ¿estaría en ti la misma pregunta? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? porque hay muchos que se afanan buscando qué hacer y siempre están vacíos porque le falta algo, ¿sabe qué es lo que le falta? El amor, amarle a él sobre todo lo que existe, sobre todo lo que tiene, sobre todas las cosas, negarse a sí mismo, porque el que ama a dinero, padre, madre, hijo, hija, trabajo, más que a él, no es digno de él, si hay un vacío en ti, si hay algo que te hace falta es porque ese amor no está y es porque no le conoces todavía, entonces, fíjense que él le dice una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz, ahora, fíjense que ¿por qué le dijo vende todo lo que tiene y dale a los pobres? porque él amaba el dinero más que el ojín y muchas veces el padre te pide dejar cosas para que le ames a él sobre todo pero tú no lo quieres soltar, hay gente que ama vicios pero no lo quieren dejar, entonces, hay gente que ama cosas o ama hijos y su vida es dedicada a sus hijos, del día completo le dedican más tiempo a los hijos que el ojín o al esposo o a la esposa o al trabajo, hay gente que ama el trabajo tanto que su vida es trabajo, 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 no tienen tiempo ni de orar ni de buscar ni de caminar apacentando el rebaño ni llevar un mensaje llevan vidas completamente vacías no le han conocido no le han conocido y hay otros que sus vidas están basadas en sus ministerios en muchas cosas que hacen supuestamente trabajando para el ojín pero tampoco le conocen no le aman y tienen un vacío y por eso se llenan de actividades pensando que esas actividades van a llenar el vacío que hay en el corazón pero no pueden entonces él le dice que venda todo porque Yeshua sabía que él amaba el dinero más que el ojín no hay que tener mucho dinero para amar el dinero más que el ojín no se piense que porque él era rico por eso no 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 para un rico es difícil soltarlo todo y amar el ojín que cuando le amamos a él él aún puede darnos riquezas y esas riquezas no van a ser tropiezos de caída para nosotros entonces él le dice sígueme sígueme pero para seguirle hay que negarse a sí mismo dejarlo todo y ahí es donde muchos hoy están tropezando llevan vidas religiosas que no le están conduciendo a nada porque no le conocen y por cuanto no le conocen a él no le aman por cuanto no le aman no están llenos de él no tienen una vida dedicada a lo que él quiere libres en la verdad gozándose en la tribulación sin temores esperando su venida porque siguen amando este mundo entonces dice que cuando él le dijo una cosa te falta mire lo que me llama la atención Yeshua mirándole le amó él te ama aunque tú amas a otras cosas más que a él y él te dice sígueme me amas me amas me amas apacienta mis rebaños olvídate de los otros sígueme a mí sígueme a mí solamente por eso le dice le dice ahí este porque había como cierta como envidia envidiaba a Juan que Juan estaba siempre ahí buscando de Yeshua y hay muchos que se la pasan envidiando ay pero mira aquel que es lo que se cree se cree que no olvídate de los demás búscalo tú añora esa relación porque él está para ti él está por ti él te ama a ti olvídate de los demás y búscale tú a él y la manera en que le vamos a conocer es cuando hacemos su voluntad por eso él dice busca el reino de los jim y su justicia y todo lo demás te va a venir si tú me obedeces a mí entonces yo derramaré mi espíritu sobre ti pero tiene que haber una obediencia mucha gente creen que ay me salvé porque yo pronuncio una oración no, no es así tienes que obedecer tienes que convertirte tienes que caminar hacia él en obediencia someterte a su palabra a su Torah a su ley porque si él dice que de amar el ojín amar el profundo depende de la ley y los profetas no podemos separarla porque depende hay que someterse a él hay que subordinarse hay que sujetarse a su verdad y la verdad es la que te da libertad entonces él le amó él le vio y le amó y dice mira que pasó verso 22 pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones no podía despojarse de las posesiones que él amaba tanto hay gente que ama sus vicios hay gente que ama cosas ocultas que hace y que dice ay que soy débil hay gente que no quiere soltar eso porque no ama el ojín más porque no le conoce simplemente es así de sencillo no le conoce si le conocieran si le conocieran verdaderamente le amaran nunca lo dejaran tuvieran ese amor que todo lo sufre que todo lo espera que todo lo soporte ese amor que nunca deja de ser hermanos tenemos que amarle sobre todas las cosas esto es algo muy serio esto es algo para auto analizarnos porque yo les digo que conozco a muchas personas que se llaman hermanos que se llaman pastores que no le aman sobre todas las cosas están ahí muchos tienen hasta iglesias muchos tienen grupos muchos están ahí le estudian la palabra muchos tienen guardan Shabbat no le aman no le aman tienen muchas cosas que ponen primero que a nuestro el ojín no le aman amar es entregarlo todo hacerlo todo y él se encarga de los demás porque mucha gente dirán ay pero es que yo no puedo soltar el trabajo porque es mi familia él dice amale a él sobre todas las cosas y él se encarga absolutamente de todo cómo podemos confiar si no le conocemos vienen tiempos duros pero tenemos que estar afianzados en ese amor porque ese amor es el que echa fuera todo temor ese amor él es el que nos sostiene tenemos que tener un amor correspondido si en tu vida hay una búsqueda constante hay algo que se siente que te falta porque tú lo sabes tú lo sabes no te dejes engañar el corazón es engañoso más que todas las cosas hay gente que dicen ay él conoce mi corazón por tanto él conoce tu corazón y él sabe lo que hay en tu corazón si hay ídolos hay en tu corazón cuánto le voy a hacer un sencillo ejercicio fácil que ocupa la mayor parte de tu pensamiento en el día quién lo ocupa piensa qué tanto dele un porcentaje coja ahí un 100% y divida pienso en el ojín el 10 el 20 el 50 el 75 el 100 qué ocupa más tu mente el trabajo las cosas de este mundo los placeres tus hijos tu esposo lo que vas a hacer tu iglesia el ministerio qué ocupa qué ocupa más escucha no importa que tú tengas un ministerio grande y que tengas muchas ovejas el que tiene que ocupar lo número uno en tu mente es nuestro elogín tienes que pensar todo el tiempo en el si tu mente la ocupa aún una iglesia un ministerio aún eso porque hay gente que predica habla pero su mente no está enamorada de él su Dios es ese ministerio su Dios puede ser el trabajo el ministerio la familia los hijos las cosas las tierras las ocupaciones muchas cosas que ocupan el corazón tu mente la mayor parte del tiempo la mayor porque no te voy a decir que el 100% la tiene que ocupar el ojín tu alabanza estará de continuo en mi boca me deleito en el día y noche cuando me acuesto pienso en él cuando me levanto pienso en él o te levantas y piensas rápidamente el trabajo tengo un día ocupado tengo que ir esto 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 los afanes del mundo son los que ocupan tu mente ese es tu Dios que ocupa la mayor parte de tu pensamiento y tú te vas a dar cuenta a quien le sirves fácil toma el 100% y dime analízate analízate que te ocupa tu mente en todo el día el amor a él la adoración a él la búsqueda de él tu amor tu relación con él es lo primero después que tú tienes la relación con él entonces todo lo demás cae en un segundo lugar familia ministerio todo pero tú tienes que ser lleno del amor de él primero ¿cuántos hoy conocen de él pero no le conocen a él? amados hermanos son muchos son demasiados y yo hoy le pedía perdón al padre le pedía misericordia ¿saben qué le pedía padre? enamóranos ayúdanos por favor haznos entender estas cosas que podamos vivir enamorados de ti que tú sea lo principal lo primero que nos ocupemos de lo tuyo primero de lo tuyo primero y yo les aseguro y se lo puedo dar por convicción por vivencia que él se ocupa de todo lo demás pero para hacer esto necesitamos más intimidad con él más madrugar más velar más buscarle más entregarnos más hacer su obra más compartir la palabra con otros más apacentar el rebaño más ser ese siervo fiel que da la comida a su tiempo miren sus perfiles hablan de usted ¿qué hay en tu corazón? de lo que hay en tu corazón hablará tu boca de ahí tú vas a dar ¿qué le estás dando a los demás? ¿qué le estás dando a tus hijos a tu familia? ¿qué estás dando? porque el que recibe mire el que verdaderamente recibe algo de Elohim no se queda con eso lo que por gracia recibe por gracia da lo tiene que dar tiene que tener una palabra siempre tiene que ser celoso de él tiene que amar la justicia gozarse en la verdad tiene que dolerle el pecado tiene que dolerle cuando ofenden a Elohim tiene que estar todo el tiempo pensando en él aunque esté en el trabajo tu pensamiento primero es él tú es en tu mente tú le adoras en tu mente tú le alabas aunque tú estés trabajando él es el que te da el balance de tu vida él es que organiza todos tus pensamientos y tu vida no hay preocupación porque tú sabes que él cuida de ti porque le conoces y porque le amas verdaderamente y has correspondido a ese amor porque él sí te ama a ti él te ama a ti pero le amas tú a él me amas tres veces le preguntó me amas estás tú recostado del maestro en tu desierto como estaba Juan como dice Cantares quien es esta que sube del desierto recostada sobre su amado ese amor que es como fuego dentro de ti vives tú ese amor por favor hermanos esto es para que usted se analice analízese por favor porque mi deseo que no es mi deseo porque yo a la mayoría de ustedes no conozco ni nunca les he visto la cara el deseo de nuestro Abba Kadosh de nuestro Elohim es que tú le ames que tú sigas a Yeshua y que en esa unión ustedes juntos ¿verdad? como dice la escritura tú en Yeshua y el amor de Elohim y él en nosotros seamos uno unidos en el amor para que el mundo vea y el mundo conozca si no tenemos esa unión si no tenemos esa entrega si no tenemos ese amor nada somos nada somos puede tener mucha profecía puede tener muchos sueños puede hablar mucho de su boca para afuera pero si eso no está no hay nada este es el tiempo ahora de reflexionar y analizarnos y ¿sabe qué? cambiar comience no importa esto no es para ni criticar ni juzgar a nadie esto es para que digamos ¿sabe qué? perdóname padre pero yo empiezo desde hoy yo quiero estar en tu presencia yo quiero amarte yo quiero llenarme de ti yo quiero llenarme de ese amor yo quiero ser tu amigo tu amiga yo quiero conquistar ese corazón tuyo quiero amarte y lo voy a hacer es todo es desde ahora busquémosles mientras él pueda ser hallado no esperemos que sea tarde este es el momento olvídese de toda religión de todo de todo lo que usted aprendió amor amar si no está ese amor no somos nada créame créame hay muchos que están errados hay muchos que están errados creyendo que le aman y no le aman y no le conocen y no queremos que llegue ese día que usted sea de lo que digan ábrenos ábrenos esas vírgenes que tocaban lo siento ciertamente no las conozco usted no quiere llegar ahí usted no quiere ser de esos que vienen señor señor pero si profetizamos echamos fuera demonios no los conozco usted no quiere llegar ahí usted tiene que conocerlo y para conocerlo usted tiene que ponerlo primero usted tiene que llenarse de su amor y usted tiene que sentirlo usted tiene que pensar todo el tiempo en él y tiene que ocupar su mente y su corazón si es así en su vida gloria al eterno gloria a los him por eso porque lo más hermoso por eso nosotros nos gozamos en la verdad y no en la injusticia es que yo encuentre personas que verdaderamente están entreados en amor a él que le aman que le adoran que cuando le cantan y le adoran fluyen lágrimas de amor hacia él eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero de tu vida porque ese es el deseo de él para ti porque él te ama le amas a él le amas a él analízate no respondas rápido piensa analiza y podemos proseguir en amarle proseguir en conocerle porque la cosa nos separa aquí vamos a seguir amándole vamos a seguir buscándole vamos a seguir santificándonos purificándonos más cada día y enamorándonos completamente de nuestro amado amén que lo jime les bendiga shalom que lo jime